¡Y dale papo! ¡Es la palestra de la mano! ¡Y dale papo! ¡Dale, dale papo! ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo No sé de qué pensar si sabes lo que viento ¡Yo soy un hombre bueno! Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas así de Dios ¡No le doy importancia al verbo! ¡No! ¡No! ¡No me lo hago! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ok, Dios mío! ¡ECT corrosion! ¡Ya me lo hago! ¡Y que bueno! ¿Para qué están tus sueños de experiencia? Si justo ahora en mi cuenta que lo tengo Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy pidiendo mi ego Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, lo llenaré en cuenta que al cuerpo Vamos Marví Tapia en la guitarra muchachos Somos la trompa Gustavio En la batería Leonisio Pérez En el bajo Adriel Bertenechi Arias Hernanico En la guitarra el señor Sancho ¿Quién está? Jorge Barra No puede ser que esto me preocupe Que bueno, que bueno Para que tantos años de experiencia Fuera cero, ahora me de cuenta que no tengo Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy uniendo viejo Tantaré de hacer las cosas a tu tiempo Que si no, 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 la importancia al cuerpo No, 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 no Buenas noches, muchas gracias Agradecidos a todos de ustedes acá otro año más Gracias a Ricardo, gracias a todos de ustedes Seguimos organizando esto Vamos que sigue la sangre muchachos Arranca la sangre Gracias a todos de ustedes 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 Gracias a todos de ustedes